Faguarasate es una cooperativa de la Corporación Madenagón dedicada al diseño y fabricación de maquinaria especial de alta tecnología totalmente automatizada y que podemos encontrar en sectores estratégicos como automoción, aeronáutica, fabricantes de electrodomésticos y toda la cadena de valor del acero y del aluminio. Nuestro perfil de cliente es OIEMITIER1 y nos demandan soluciones llave en mano con una alta productividad, disponibilidad y flexibilidad con la que ellos atienden a sus respectivos mercados. Con nuestras máquinas transforman acero, aluminio y materiales compuestos en productos semielaborados o componentes industriales que cualquiera de nosotros puede encontrar en su vida cotidiana. Tenemos referencias en más de 70 países de 5 continentes y esa dispersión geográfica es un problema para atender bien a los clientes. Si a eso le sumamos la mayor complejidad de las máquinas y los procesos nos era fundamental encontrar una solución que nos permitiera reducir el tiempo de respuesta ante incidencias de los clientes. Hace 4 años identificamos la oportunidad de sofisticar nuestro servicio de mantenimiento si poníamos a disposición de nuestros técnicos información en tiempo real del parque de máquinas de nuestros clientes añadiendo la tecnología avanzada de Data Analytics y con ella tratar de resolver incidencias que pudieran tener nuestros clientes en el uso de las máquinas. En esa época también coincidió que varios clientes solicitaron ayuda para conectar máquinas a infraestructuras cloud como parte de su estrategia de transformación digital. La solución tecnológica de desarrollo por favor RASATE nos permite adaptar la propuesta de valor a las necesidades de transformación digital de los clientes y con ella damos un servicio más completo y proactivo. El producto que ofrecemos es un producto modular compuesto por tres capas tecnológicas totalmente personalizables. La primera capa consiste en una plataforma hardware-software que instalamos en la máquina y nos permite capturar y almacenar la información. La segunda capa es la que dota de conectividad exterior a la máquina. Es la capa que usamos para hacer teleservicio y es la que se encarga de aprovisionar datos a una o varias infraestructuras cloud con el protocolo y el esquema de datos necesario. Y el stack tecnológico se completa con una plataforma cloud de Fagor RASATE en la que recogemos la información de todo el parque de máquinas. Aplicamos analítica avanzada y lo ponemos a disposición de nuestros técnicos de mantenimiento para su análisis y posterior procesado. Con esta información tratamos de dar consignas y recomendaciones al cliente para mejorar el mantenimiento y la producción de su planta. Actualmente tenemos 22 instalaciones conectadas a nuestra infraestructura de 15 plantas industriales de nuestros diferentes clientes y los resultados que estamos obteniendo están superando las expectativas y que inicialmente nos marcamos, ya que estamos sacando valor tanto para la mejora de competitividad del cliente como para la mejora de los productos de Fagor RASATE. Nuestro departamento de service ahora mismo es capaz de reaccionar proactivamente ante incidencias que detectan de las máquinas que tenemos conectadas y contacta con el cliente y en caso de necesidad de centrar el servicio para resolver la incidencia. Adicionalmente y bajo suscripción, algunos clientes reciben un informe mensual que resume el comportamiento de la máquina en el periodo registrado y se dan indicaciones y recomendaciones para mejorar la productividad y el mantenimiento de la misma. Entendemos que la transformación digital de la industria pasa por tener datos de aplicar técnicos de Data Analytics y las personas seguirán jugando un papel fundamental en el cambio de paradigma. En Fagor RASATE ya estamos preparados para colaborar con nuestros clientes y proveedores en la transformación digital de la industria. ¡Gracias!